Yo sé que tenía el diabetes y tenía, pero nunca me puse a pensar en cuidarme de la comida, en cuidarme de no tomar, hacer el ejercicio. Ejercicio sí he hecho todo el tiempo, eso sí. Pero lo demás no. Y llegó el tiempo de que tuve que pagar las consecuencias. Música Me enteré por, fui a una plática con la doctora Irma Dávalos, especialista en diabetes, nutricionista, y me dijo de las clases de cocina. Y yo dije, bueno, pues ¿por qué no? Las voy a tomar. Y estoy muy agradecido porque fíjese que tanto, tanto escuchar y leer y ver, ahora sí aprendí, porque ya lo estoy haciendo, a manejar mis raciones, a manejar la sal, por ejemplo. Ahora, afortunadamente he tenido yo el tesón de tratar de mantener mi azúcar bajo control. Y estas clases, todo lo que he tomado a través, después de esos seis meses, no se imagina lo que me ha servido. Diario, 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 camino dos millas o 45 minutos. Y tratando ahora sí de comer sano y con las medidas necesarias. He aprendido también a manejar la sal. Todo es gratis, no cuesta nada. Todas las pláticas, todo, parece que no, pero es muy interesante. Aprende uno muchas cosas, uno muchas cosas y este, por ejemplo, la nutrición que es importantísima para nosotros, las personas que padecemos esta enfermedad. Y este, y si logramos controlarnos, pues qué, qué bendición, ¿verdad? Sí, sí se puede. ¡Suscríbete al canal!